¡Suscríbete al canal! No sé si, algunas las van a ver similares, algunos cuartos, pero sí hay cambios También otra cosa es de que mi casa es una casa que me hizo mi esposo Literal compró la madera, compró los clavos, la pintura y él me la construyó Entonces sí, esta casa no tiene escaleras, yo simplemente uso mi imaginación Y es como se mueven mis muñecas de habitación a habitación Pero sí, tengo muchos detallitos, algunas cosas que básicamente son miniaturas Algunas no todas son de Barbie, pero yo las he usado de esta manera y me ha funcionado Tengo algunas cosas, como les digo, que yo hice, por ejemplo la cama, por ejemplo el zinc, el lavabo Esta pieza que está acá, esto, viene siendo una pieza que compré en Walmart Que era como para meter cosas, pero yo le agregué más divisiones para poner zapatos Para poner las bolsas, para poner otras cositas Así que poco a poco he logrado hacer esta casa Estoy muy contenta de tenerla, soy una adulta, soy coleccionista Y me encantan las miniaturas, así que sin más ni más, empecemos Y damos un preview de cómo se ve, es así Tenemos la cocina, la sala, tenemos el baño, una habitación Y tenemos dos recámaras y el cuarto de lavabo Y de, sí, el cuarto para lavar Y de costura, así que sí, así se ve Y bueno, pues ahora sí vamos habitación por habitación Y bueno, empezando por esta área Tengo este pedacito donde tengo tipo la cochera Tengo ahí unas plantitas Y por el momento solo tengo este carro Aquí tengo otros carros Tengo el buggy, tengo una camionetita Y tengo un tipo barquito Pero en este momento nada más les muestro este Porque es el que tengo aquí a la mano Los otros, de hecho acá va a otro Pero bueno, por lo pronto tengo este Y sí, es este carrito Es un convertible Y pues nada más tengo unas plantitas aquí como para decoración Y bueno, esa es la parte de abajo de la casa Y como ven, tiene focos Estos focos prenden de esta manera Prenden así Estos los encontré en Walmart Sé que en otro video que grabé me preguntaron Dónde los conseguí Los conseguí en Walmart Pero también agregué unas luces pequeñas En la parte de arriba Y acá de este lado tengo el switch Para que prenda más Entonces ahí ya está como que más alumbrada la casa Y me encanta, me encanta como se ve Y como ven, ahí apagué ya los focos estos Y de todas maneras se ve súper amplumbrado Con los focos esos que agregue Así que realmente me gustan muchísimo estos foquitos Y vamos a empezar por el área de la cocina Esta es la cocina Como ven, tengo aquí el área del microondas Tengo por ejemplo Esta cajita, nada más tengo como cartas aquí adentro Normalmente la pongo acá arriba Pero ahorita tengo estas cosas acá Así que bueno, la puse aquí Pero sí, es como una caja de cartas Tengo unas palomitas Tengo un microondas Un radio Acá tengo algunos vasijas Al parecer alguien está haciendo espagueti Y hay un plato servido Acá en esta parte tengo el tostador Tengo un reloj En esta esquina quise hacerlo así como tipo cafetera Tengo unos panes Tengo la cafetera, la licuadora Los panes se ven súper ricos Vean esa dona que rica Y bueno, acá en esta parte de arriba Tengo algunos ales Esos botecitos me encantan Tengo el set de esos Las pastas En esta área tengo el refrigerador El refrigerador es así Este abre Y adentro pues sí tiene comida Es que hay algo pero Vean, tiene comida Entonces abre de hecho de los dos lados Ahí está Y le pegué algunos dibujitos Aparentando que los niños los dibujaron Y bueno, en esta parte de arriba Tengo el kit de emergencia Y si lo abrimos realmente tiene medicamentos Vean, tienen curitas Tiene pastillas Tiene diferentes cosas Entonces sí, este lo guardo ahí arriba Y de este otro lado Tengo algunos Cereales y así Ahí está Como les digo, este es el área de la barra De donde está el lavabo Para lavar las vasijas Acá de este lado al parecer van a hacer de comer un pastel Porque vean, hay frutas Hay mantequilla Hay algunas cosas para hacer Como repostería Y aquí adentro No sé si alcancen a ver Pero en esta parte hay vasijas guardadas Tengo aquí una ventana Aquí está Todd en su mesa Y bueno, para la mesa Por lo pronto solo tengo estas dos sillas Pero tengo más Y cuando las ocupo Simplemente pongo otra de aquel lado Pongo otro par de este lado Entonces sí Este es el comedor que tengo Y pues ahí está Todd Y está comiéndose un Sándwich Con un jugo Y al parecer tiene una salsa Y una salsa Y hay una bebecita Que creo que Todd la trajo Porque no sé quién es esa niña Pero bueno, está una bebecita En el high chair Y bueno, también está comiendo Entonces sí Así se ve todo el área de la cocina Ok, el área de la sala Es una de mis áreas favoritas Así se ve Tengo de este lado Este sillón Que me encanta Este sillón Es una de mis cosas favoritas De toda la casa Tengo también esta otra silla Donde está Skipper Al parecer Skipper va a ir a un date Porque vean Está como esperando a alguien Entonces creo que va a pasar Su novio por ella Tengo acá una trompeta Al parecer a esta familia Les gusta mucho la música Tienen acá unos cuadros Y acá pues tienen otros Tienen el televisor Están un piano Que este piano realmente toca Y bueno, como mesita de centro Tengo esta Que es una mesita de esas De plástico de Barbie Pero yo simplemente la decoré Con papel Y con ese encaje Encaje a la orilla Para hacerla juego Con la mesa Entonces tengo las dos Como decoradas igual Tengo ahí nada más Unos pastelitos Tengo Una limonada Un vasito Acá de este lado Esa es otra de las cosas Que me encanta En la esquina tengo Un reloj de abuelita Como dicen Y tengo este radio Así como para Para música Y esa está Muy padre En la parte de abajo Tengo algunas películas Si pueden ver Esas yo las hice Tengo aquí unos adornitos Y el radio Lo que me encanta Es que realmente prende Esa está muy padre De este lado Esa es como para cambiar Como que AM FM Esa es para cambiar el canal No se alcancen a ver Ahí tienen los botoncitos Y de este lado Prende Y bueno Vamos a ver Que están escuchando Ahí está Y ahí está Y bueno Puedo dejar la música Mucho tiempo Pero quería más que nada Que vieran Que si funciona Y ese me encanta Ese es un radio Es de los 80 Ese es super vintage Esa es una de mis cosas Favoritas de la casa De hecho puedo cambiar Las estaciones de radio Y así Aquí con ese botón Pero bueno Acá de este lado Tenemos un violín Que les digo Que a esta familia Les encanta La música Entonces tienen este Case aquí Y abriéndolo Está el violín Vean que bonito está Creo que Skipper Es la que toca Ese violín Está super bonito Y me encanta Que viene con su case Entonces bueno Pues tengo esta pieza Entonces tienen el violín Tienen la La trompeta Acá de este lado Tienen su radio Y tienen su área de piano Entonces sí Esta es El área de la cocina Y de la sala Toda la parte de abajo De la casa Yendo al segundo piso De la casa Tenemos la habitación De Barbie Y tenemos también El área del baño Que son así Entonces bueno Vamos a estar viendo Todos los detalles Las cosas que van a notar Es que Ken empezó A coleccionar caballitos De una u otra manera Terminó con muchos caballitos Así que estarán viendo caballitos En diferentes áreas De la casa Y sí Es porque Ken empezó A coleccionar caballos No sé por qué De pronto le gustaron Y empezó a coleccionarlos Así que bueno Vamos a ver los detalles Y bueno Empezando por esta área Tengo aquí la ventana Tengo algunas cosas Tengo este El dinero Tengo un monedero Reloj Varias cositas Acá de este lado Tengo pues El radio Un caballo Y otro caballo Y así variedad de cosas Revistas Pasaportes Lentes Variedad de cosas Entonces bueno Aquí tenemos a Barbie Esta es mi Barbie Y al parecer Está viendo algo En la computadora A lo mejor está viendo El canal de Laura Trebuan Podría ser ¿Verdad? Esta es la cama Que esta cama yo la hice Está hecha Con cartón Y bueno Pues tengo esa Tengo las cosas del bebé Tengo por ejemplo Esta Esta sillita Y bueno Esta nada más la tenemos aquí Y bueno Acá de este lado Tengo el vanity De lo que es Barbie Y bueno Aquí tiene un caballito De la niña Que también Bueno lo tiene ahí Nada más Para que no estorbe Pero es un caballito Para la niña Y viniendo para acá Tiene un montón De maquillaje Vean cuánto maquillaje Tiene Tiene maquillaje Tiene labiales Variedad de cosas Entonces sí Este es el vanity De Barbie Porque ella es muy vanidosa Y le encanta el maquillaje Y bueno Viniendo a esta parte Tiene algunas bolsas Tiene diferentes juguetes De la bebé Tiene toda su joyería Sus pulseras Sus collares Más bolsos La ropa de Barbie De Ken Que tengo muchísima más Pero no la tengo obviamente En la casa Porque no cabe Pero tengo ahí algunas piezas Como que si fuera su closet Aquí vemos otro caballo Aquí vemos Más maquillaje Vean todo este Es maquillaje Porque a Barbie Le encanta el maquillaje Entonces bueno Aquí tiene maquillaje Tiene una televisión Tiene alguna ropa Tiene En esta parte de abajo Pues hay zapatos De Barbie De Ken Sombreros Esta parte de aquí Tiene como los cosas Para el bebé Son ajas Un Un chupón Las toallitas húmedas Una loción El biberón Los pañales Y así variedad De cosas del bebé Porque aquí está la cuna Y pues necesita Estar cerca del bebé Así que por eso es que Esa área Está tan cerca Del bebé Para poder alcanzar Sus cosas Con mucha rapidez En este lado Bueno pues están Algunos Este Calendarios Y cosas Que donde ponen Algunas bolsas Algunas Este Medallas Y unas cositas así Este Acá Tenemos A la bebé Y bueno Ahí ahorita está En su columpio Que realmente me hace Está bien bonito Solo tenemos A la bebecita Aquí en esta canastita Tiene puros Cosas del bebé También Como juguetitos Variedad de cosas De la bebé La cuna Que la cuna Me encanta Que también Prende Si podemos Ver ahí Está súper bonita Me encanta Me encanta Esta cuna Y vean Lo que el papá Le encontró A la bebé Y se lo compró Un caballito Les digo que está Obsesionado Últimamente Ken Con los caballos Entonces le compró Un caballito A la bebé Y bueno Tenemos también Este que es un juguetito Para que ella juegue Cuando la pongan En el piso Entonces bueno Es un juguetito Y aquí se lo tenemos Nada más guardado Pero sí Este es el área De la bebecita Y les digo Y bueno Tiene también La Barbie Una mecedora Para cuando se sienta Ahí con la niña Y pues Les digo así Entonces esa es La habitación De Barbie Pero tiene su área También como tipo Nursery Para la bebita Y en esta parte Tenemos el área Del baño Como podrán ver El baño no cambió mucho Pero sí Hice algunos cambios Pequeños Pero me gustaron Y bueno Tenemos acá La bañera Que tiene ahí El jabón La esponjita Algunos jabones Allá El jabón Del shampoo Para el bebé El shampoo De Barbie Acá tiene también Algunos accesorios Curitas En esta parte Están las toallas En la parte de arriba Son las toallas limpias En la parte de abajo Está un canasto Para poner las toallas sucias Entonces bueno Esta parte Se ve así Y aquí están Las chanclas De Ken Vean Ahí las dejo En esta parte Tengo esta Mesita Y aquí dentro Como que la pesa Para cuando Barbie Se quiera pesar Tenemos la pesa Porque ya hace mucho ejercicio Y también Tenemos el de este Para los pies Entonces bueno Acá de este lado Están una ventana Que esa ventana Yo la hice Y vean De este lado Eso sí De este lado Tiene lo que es Un espejo largo Y tiene aparte El espejo Con el zinc Para lavarse las manos Tiene algunos maquillajes Cepillos de dientes Tienen muchísimas cosas Ahí Pero todo Les hace falta De este lado Este abre Y aquí adentro Está Para que el bebé Se bañe Entonces bueno Tenemos aquí Para el bebé Y bueno Le tenemos un patito Para que no llore Cuando esté bañando Así juega Entonces sí Algunos maquillajes Algunas cosas Unas flores Acá está El lado Del toilet El inodoro Y bueno Pues este Abre la tapa Tiene su papel De baño Y el spray Para que no huela Mal el baño De este lado Tenemos este Que es para cuando Los niños aprenden A hacer del baño Un tipo Vacinito Una vacinita Entonces bueno Pues ahí tenemos Para cuando el bebé Está aprendiendo A hacer del baño Porque Annie Ya aprendió Ahora se va a tener Al falta que aprenda El bebé Y bueno Aquí están unas revistas Entonces sí Esta es La área Del baño Así Este es El segundo Piso De la casa Y ahora Vamos con La parte De arriba De la casa Y bueno En esta parte Como ven Tengo Las dos habitaciones De los niños Y tengo El área De la lavandería Así que bueno Pues vamos a estar Viendo Toda esta parte Ok So Este prende Aquí Y bueno Acá tenemos Unas literas Porque en esta En esta habitación Duerme Mia Y Skipper Ella es Mia Muchos la conocen Como Stacy Pero en mi imaginación Ella se llama Mia Así que bueno Tenemos Las literas De Skipper Y de Mia Mia duerme En la parte De arriba Skipper duerme En la parte De abajo Y aquí tenemos Algunas cosas De ella Que les estaré mostrando Y bueno Como ven Tienen Algunos literarios En la pared Tienen Este La mochila Tiene su laptop Tiene Variedad de Pósters En la pared Pósters de libros Pósters De música Diferentes Cosas Acá de este lado Tienen una mochilita De esas de peluche Y tienen esta otra De Mickey Y tiene varias cosas Pegadas En la habitación Y bueno Esta otra Es la cama De Skipper Como les digo Tiene ahí Su Violín Al parecer Creo que la que toca Violín Es Skipper Porque si vieron En la parte de abajo También tenía otro Violín Y bueno Este es otro Y esa es su cama Así que supongo Que ella es la que toca El violín Y bueno Acá tienen Ellas a un gatito Le tienen su comida Y pues esta gatita Esta es la mascota Que tienen por el momento Ya no tienen el perrito Ahora solo tiene la gatita Como ella duerme En la parte de arriba Tiene un abanico Para que le dé Porque ella es súper calorosa Entonces ella siempre Quiere el abanico Entonces bueno Tiene un abanico ahí arriba Y tiene ahí variedad de cosas Entonces bueno Van a ver Ellas son unas jóvenes Unas niñas Entonces pues tienen Todavía algunos juguetes Tienen libros Tienen discos Tienen su televisión Tienen su colección De muñecas Vean Skipper Era súper fan De las Spice Crescentes Bueno Tiene algunos juguetes De las Spice Clothes En algunas Barbies En esta parte Tienen sus accesorios Como por ejemplo Lentes Collares Pulseras Una variedad de cosas así Sus zapatos Sus pantuflas Y en esta canasta Tienen todo lo que es De deporte Sus pelotas Y así Porque son súper deportistas Entonces bueno Esa es esta área Aparte tienen así Como que más bolsas Más juguetes Más juguetes Algunos ganchos Para colgar su ropa Que van a usar Durante el día Una silla Con un peluche Aquí en esta parte Es donde guardan ellas Su ropa Entonces bueno Aquí tienen Su ropa Aquí adentro No sé si Tienen este Este es su vanity Y aquí en esta parte Bueno Tienen una lamparita Tienen sus lentes Maquillaje Porque Skipper Ya más se maquilla Así que tiene su maquillaje Su espejo Y pues sí Entonces esta es La habitación de ellas Y esta es la habitación De Chelsea y Annie Como verán Está Junior visitando Y se trajo sus juguetes Pero sí Esta es la habitación De ellas Y bueno Tienen acá atrás Una camita Esa es la camita Donde ellas duermen Esta camita se abre Y pueden dormir las dos Entonces Chelsea Duerme arriba Y Annie duerme En la parte de abajo Y pues es como compacta Esa camita Entonces está padrísima En la esquina Ven que tienen Una lamparita Y bueno Acá arriba tienen La La Lupsis Y princesas Variedad de pósters En la pared Tienen su televisión Y en estas Guardan su ropa Aquí tienen ellas Toda su ropa Una de Chelsea Una de Annie Annie de pronto Se gusta vestirse vaquera Entonces bueno Ahí tiene también Su vestido vaquero Con su sombrero Más princesas Y Annie tiene Tiene sus casitas Que le encantan Sus casitas De muñecas Entonces vamos a verlas Rapidito Vean Tiene esta Y tiene esta Esta es una chiquita Que tenía primero De madera Y después Y después Y después Le compraron esta Entonces bueno Tiene esta Y vean Tiene variedad De cosas Tiene muñequitas Súper chiquitas Vean eso Vean sus muñequitas Están bien chiquitas Tiene su cocinita Su cocinita De juguete Tiene aquí Un Un bebecito Una cunita De juguete También Y bueno Ahí está La Annie Y el Junior Hola Y bueno Junior como les digo Se trajo todos Sus juguetes Quiso venir a jugar Con Annie Porque ya saben Que son mejores amigos Entonces bueno Ellos siempre están Jugando juntos Entonces sí Tenemos ahí Las casitas de Annie Y de este lado Tenemos el escritorio Donde Chelsea Le encanta Hacer su tarea Porque Chelsea Es súper estudiosa Seguramente está Buscando lo internet Porque es súper estudiosa Y bueno Acá tiene su escritorio Tiene por ejemplo Su lonchera La tiene aquí Al lado de su escritorio Bueno Y tiene todos sus accesorios Tiene un sacapuntas Tiene una cinta Adhesiva Tiene un pez Vean este pez Este pez Es de Chelsea A Chelsea Le encantan los pececitos Si ven acá Tiene una colección De flounders De diferentes Tiene una Toda una colección De flounders Tiene un perrito Dálmata Y tiene también Tienen también Su juego de té De Chip y Mrs. Pot Y en la parte de arriba Tienen una colección De Cabbage Patch Tienen más grandes Más pequeños Unos libros Entonces sí Ahí en esa parte Tienen todos sus juguetitos Todas sus colecciones Y en esta parte también Entonces bueno Pero como todos los niños Tienen todo en el piso Como muchos de los niños No todos Y bueno sí Como les digo Me encanta esta área Tiene ahí sus plumas Sus acapulco Tiene tus cubrecitos Tiene sus plumas Sus lápices Tiene un libro así De para colorear Sus tijeras Entonces sí Chelsea Es súper estudiosa Annie también es muy buena niña Pero a Annie Le gusta más jugar A las casitas Y al Junior Pues le encantan Sus carritos Entonces bueno Esta es la habitación De las niñas Y bueno Viniendo a esta parte Esta es la área De la lavadora Y de también De la costura Y tienen algunas cosas Eso lo usan también Como para guardar cosas Entonces bueno Como podrán ver En la parte de arriba Ahí tienen Como que dos canasitas Con juguetes extras Con mochilas Con bolsas Tienen cosas así Para bucear En la parte de arriba Tienen así cosas Como para las mascotas Tienen como las cosas Para el gato La comida de perro Cobijas extras Variedad de cosas Tienen cosas de navidad Que guardan acá Tienen las herramientas De Ken Vean Tienen aquí Por ejemplo Los martillos Este Las pinzas Todo ese tipo De cosas Entonces sí Este es como que Donde guardan Todas las cosas Este Que no usan siempre Pero que realmente Ocupan Entonces bueno Aquí tienen todas Las cosas Como les digo Cobijas extras Tienen una cámara Para cuando quieren Grabar a la familia En esta parte Esta es la área De costura Tienen la máquina Para coser Tienen algunas agujas Algunos hilos En la parte de atrás Tienen la lavadora Y la secadora Y como ven Tienen ahí Todo lo que son Los jabones Las cosas para limpiar La plancha Este tipo de cosas Que ocupamos En todas las casas Y bueno Aquí Guardan también Algunos de los juguetes De los niños Por ejemplo Tienen aquí El triciclo Porque pues obviamente No cabe en el cuarto De los niños Entonces acá lo guardan Y también aquí guardan Lo que es el wagon Para cuando van a jugar Afuera No lo tienen que meter En la habitación Porque está muy grande Así que este lo guardan acá Y en esta parte Tienen otros juguetes Por ejemplo Tienen este Tienen este Cosas que son más grandes Como para poner la habitación Pues la tienen acá Tienen una cuerda Para brincar Ropa Que yo creo que ya está planchada Entonces pues yo creo que la plancharon Y la pusieron acá Tienen esta área Donde cuelgan la ropa Que ya está planchada Entonces sí Ese es el área De el lavado Y también De costurera Pero también sirve Para guardar cosas Entonces sí Esta es la parte De arriba de la casa Las habitaciones De las niñas Y el área De el lavado Y bueno Mis hermos Pues así se ve Toda la casa Como les digo Me he tardado En hacer este video Pero realmente Tenía muchos detallitos Por poner Y me encanta Como quedó A lo mejor se ve Similar a como estaba antes Pero sí Notaron Muchas de las cosas Las cambié Y la verdad es que Me gustaron muchísimo Los resultados Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Si ustedes hubieran hecho Algo diferente A mí así me gusta A lo mejor van a pensar Que tienen demasiadas cosas Las habitaciones Pero pues Así me gusta a mí Los quiero Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós